Bien, la noticia indudablemente que ha marcado, hechos que han transformado en este momento las lógicas, sobre todo cuando se habla de diálogo, ha sido la decisión que ha tomado el presidente Evo Morales de devolver a dos carabineros que fueron encontrados de manera ilegal en territorio boliviano hace pocos días. Canciller ya se ha fijado el próximo 25 de julio la reunión en Santa Cruz. Comité de fronteras. Antes de hablar de lo que se va a dialogar, ministro, con las autoridades de Chile, me gustaría preguntarle cuántas veces Bolivia ha convocado a esta reunión de fronteras a las autoridades de Chile, porque parecería que esto es nuevo y entiendo que no es nuevo y ha habido permanentes invocaciones del gobierno boliviano para hablar de lo que está pasando en la frontera entre Bolivia y Chile. Así es. Bueno, el Comité de Fronteras es un mecanismo de diálogo administrativo entre Bolivia y Chile y nosotros hemos iniciado desde el año 1998. Se reúne el Comité de Fronteras y la primera vez se reúne en el 98 y llevamos ya 12 reuniones, 12 reuniones consecutivas y se ha propuesto que las reuniones de los comités de fronteras se llevan por alternancia. La convocatoria es por alternancia y además donde se lleva a cabo es por alternancia. Una vez Bolivia, una vez Chile. Exactamente, exactamente. Entonces, la última reunión del Comité de Fronteras se llevó adelante el 5-6 de diciembre del año 2011 en la ciudad de La Paz, acá. Por alternancia le correspondía convocar a Chile la décimo tercera reunión, pero no lo hace. Desde el 2011 hasta ahora no lo hace. Entonces, nosotros el año 2015 presentamos a través de nuestro embajador ante Aladi, nuestra representación para que Chile dialogue con nosotros, para empezar a trabajar a través de mesas necesarias de trabajo. Y los representantes de Aladi nos dicen que y nos convocan ambos países para que trabajemos en mesas conjuntas y pues lo hacemos. Y el año 2015 también Chile deja de asistir unilateralmente, abandona. Y nosotros empezamos a convocar. Nosotros, yo tengo acá algunos documentos que creo que es importante. Estos son documentos oficiales. Son documentos oficiales en la cual nosotros, por ejemplo, hacemos un comunicado de Bolivia para que nosotros podamos empezar un diálogo con Chile. Y esto es importante mostrarlo. El 17 de febrero, el 17 de febrero, aquí tengo el documento, el 17 de febrero nosotros enviamos al gobierno de Chile la convocatoria para iniciar un diálogo. Este año. Este año. Este año. El 17 de febrero del año 2017. Entonces, esta es una primera convocatoria. Y nosotros reiteramos, el 16 de marzo tengo acá otro documento en el cual estamos pidiendo también diálogo. Yo tengo acá tres documentos, tres documentos de convocatoria que es para nosotros muy importante. Estos tres documentos son documentos oficiales de convocatoria para iniciar el diálogo con Chile. Estamos hablando de este año. Chile no responde. Chile no responde. Chile, después del incidente fronterizo de la detención de los nueve, el 22 de marzo recién nos responde, pero no responde a estas notas, sino simplemente dice sí, que dialoguemos, ¿no? Dialoguemos. Esta es una primera nota, pero posterior a la convocatoria en tres oportunidades de gobierno de Bolivia. Entonces, eso es muy importante para fines de responsabilidad de diálogo. Bolivia ha sido sincero y claro. En todos los foros nacionales e internacionales nosotros hemos pedido diálogo y solución por la vía diplomática. En los dos casos de los incidentes fronterizos de los nueve y de los dos carabineros, Chile transita un camino equivocado y Bolivia transita lo que nosotros siempre hemos exigido, la vía diplomática. Además, el presidente convoca públicamente a un diálogo abierto y que podamos empezar sobre temáticas como los protocolos necesarios para incidentes fronterizos y otros temas del comité de fronteras. Y después, recién empezamos a dialogar, hemos consensuado bajo esta convocatoria una fecha que es el 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz. Ahora estamos consensuando los temas, los temas específicos en dos comisiones del comité de fronteras. Entonces, nos encontramos en esta fase. Canciller, claro, ha habido una presión también internacional porque las autoridades de Chile decidieron retener y judicializar, sobre todo cuando los bolivianos también ingresaron, no sabemos eso, se ingresaron metros más, metros menos, pero estuvieron detenidos más de 100 días en Chile. Bolivia tomó la decisión de inmediatamente devolver a los dos carabineros. Había una presión internacional, sobre todo por la forma de diplomacia en la que se actuó. A partir de esa presión, un canciller que parece también sentirse por la inmediata reacción que hace el canciller de Chile, dice, dialoguemos aquí y ahora, ¿no? El canciller Heraldo Muñoz, ante el pedido que hacía el presidente Evo Morales una vez más de iniciar el diálogo de temas fronterizos. ¿Es así? Hubo una, ¿cómo lo analiza usted, la perspectiva de lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Bolivia y la comunidad internacional? Porque había muchos gestos, a nivel internacional, de personalidades que decían, bueno, es un tema que debería resolverse de manera jurídica. Hubo un evento en Santa Cruz, en Bolivia, donde llegaron expertos internacionales jurídicos y decían, este tema debía haberse resuelto por la vía jurídica y no judicializarlo. Así es. Nosotros siempre lo hemos afirmado y lo afirmamos, no solamente en el contexto solo de la experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, sino en la experiencia del derecho internacional. Si los países no tienen protocolos bilaterales acordados específicos, se actúa por los protocolos convencionales internacionales. ¿Y qué dicen los protocolos convencionales internacionales? Que los casos de los incidentes fronterizos se las resuelve por la vía diplomática. Eso es lo que dices. Así de sencillo es. Ahora, los protocolos bilaterales especifican especifican los pasos. Procedimiento 1, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, ante la ausencia de los procedimientos específicos, hay el procedimiento específico general convencional internacional. Y todos coinciden que es por la vía diplomática. Como siempre lo hemos afirmado nosotros en los foros nacionales e internacionales. Y el ejemplo lo da el Estado boliviano a la cabeza del presidente Evo Morales. En la detención de los dos carabineros se la resuelve como debe ser en el derecho internacional, por la vía diplomática. Con el derecho de nosotros indagar qué hacía, se indagó qué estaban haciendo, y devolverlos de manera inmediata. Además, tenemos un aditamento. Bolivia siempre, como lo demuestro con estos tres documentos, ha mantenido una predisposición al diálogo, un llamado al diálogo. Estos documentos los tiene la Cancillería chilena. Estos documentos, por ejemplo, está del 15 de febrero del año 2017, primer documento. Segundo documento es del 17 de febrero del año 2017, es decir, dos días después. Y del tercer documento, 16 de marzo de 2017, antes de los incidentes fronterizos. Por lo tanto, es claro la predisposición del diálogo que nosotros creemos que es el único instrumento para resolver otros temas. Además, había una necesidad. Después, el 19 de marzo lo detienen nuestros conciudadanos, y bueno, la historia que nosotros conocemos, el error, el paso falso que da por no resolver y judicializar, y nosotros que damos el paso, no solamente de devolverlo, sino en la apertura del diálogo. Ahora, en el Comité de Fronteras, como decía, el 5 o 6 de diciembre del año 2011, Bolivia propició la décimo segunda reunión del Comité de Fronteras. Por alternancia y responsabilidad histórica, Chile debería haber convocado la décimo tercera. No lo convocó. Ahora, recién motivado por todos estos dos incidentes y por la apertura del diálogo y llamado claro del señor presidente, pues está aperturando la décimo tercera reunión del Comité de Fronteras. ¿Qué se va a discutir en este Comité de Fronteras, canciller? Seguramente que estos hechos sean resueltos por vía diplomática. Estoy un poco intuyendo. Así es. Que no vuelvan a repetirse y si sucede, que se resuelvan por la vía diplomática y de manera rápida. Pero hay otros temas, por ejemplo, bolivianos que han tenido problemas en circular las carreteras, en la aduana, hay retrasos en la aduana de Chile, en Arica, en Antofagasta, particularmente en la de Arica, por problemas que se presentan en Chile. ¿Estos temas se van a tocar, sobre todo el libre tránsito que exige el Tratado de 1904 en este tipo de escenarios, canciller? Este es un tema fundamental y trascendente. Nosotros, bajo el Tratado de 1904, que siempre lo alude Chile, hay un compromiso entre varios, el del tránsito, el libre tránsito, que es muy importante. Y nosotros nos hemos visto afectados en varias oportunidades. Y las consecuencias para Bolivia, económicamente, realmente es una agresión, un golpe muy fuerte para Bolivia. Por ejemplo, nosotros hemos hecho la valoración a través de Aladi. Aladi hace una valoración, es un mecanismo que tiene la especialidad en lo que es el comercio internacional, el comercio en la región. Ellos dicen que por cada paro, por un auto, perdemos 2.500 dólares. La propia Aladi ha sido una análisis. Exactamente. Aladi. Estos son los datos que les doy desde Aladi. No son datos de Bolivia, sino datos de un mecanismo internacional. Dice, por cada auto detenido, Bolivia pierde 2.500 dólares. Y pasan 450 movilidades, con carga estoy hablando, no movilidades particulares. Si multiplicamos 2.500 por 450, nos sale 1.125.000 dólares por día. Por día. Y el último paro duró 30 días. Hemos perdido más de 33 millones de dólares en el último paro. Y si nosotros hacemos una valoración histórica, eso ha sido consecutivo. Si no son los paros de la aduana chilena, es la imposibilidad, los accesos a puerto, que lo ha demostrado también Bolivia en diferentes ocasiones. Entonces, el compromiso de libre tránsito ha sido vulnerado. Y uno de los temas que va a ser tocado en el Comité de Fronteras es este tema, porque hay un compromiso de un tratado, que ellos lo dicen siempre, y segundo, hay una responsabilidad, pues, del tránsito para un control integrado, que nos tiene que facilitar. Y uno de los temas importantes es esto. Y después, obviamente, los protocolos bilaterales, formales, específicos, entre Bolivia y Chile sobre incidentes fronterizos. Bolivia ha planteado, para conformar el Comité de Fronteras, dos comisiones. Una comisión de facilitación fronteriza, otra comisión de cooperación fronteriza. Y para ello hemos convocado la parte boliviana, seguramente Chile lo está haciendo, hemos convocado a aduana, hemos convocado a las Fuerzas Armadas, porque está ahora bajo el parámetro de Bolivia, las Fuerzas Armadas involucradas en el control fronterizo. La policía boliviana, migraciones, todas las instancias para resolverlo. Nosotros estamos llevando propuestas claras, nosotros ya incluso tenemos una propuesta, que lo vamos a hacer llegar a Chile, de los protocolos específicos sobre incidentes fronterizos bilaterales. Entonces, ya tenemos un trabajo avanzado. Entonces, en esta reunión, el 25 de julio de 2005, no vamos a ir nosotros para sentar y recién agendar. Estamos consensuando ya la agenda y ya con temas propuestos, y ahí estaremos resolviendo, porque lo que va a resolver el Comité de Fronteras es necesario para ambos países. Es interés mutuo para ambos países. ¿Estas comisiones tienen poder de decisión, Canciller? ¿Pueden tomar decisiones o son con consultas posteriores? Bueno, primero, obviamente las agendas consensuamos, en primera instancia, bajo el mandato de las autoridades. Y segundo, ya tienen la especificidad, y después nosotros damos el visto bueno al consenso técnico, porque este es un espacio técnico. Lo técnico está en función a valorar la necesidad y encontrar un equilibrio y un consenso que las autoridades lo ratifican. Ahora, para cerrar, Canciller, ¿esto puede dar paso después a un diálogo de apertura para otros temas, o es específicamente para el Comité de Fronteras? El Comité de Fronteras es un espacio de diálogo. Nosotros ahora tendríamos que nuevamente empezar nuestro mecanismo de políticas, de consultas políticas, que es otro mecanismo ya a nivel de viceministros, porque el Comité de Fronteras es un comité técnico a nivel de directores, o sea, siempre se ha mantenido a nivel de directores como la que se va a hacer, porque mucha gente me dice, ¿va a venir el Canciller? ¿Usted va a ir? No, es un mecanismo específicamente técnico, hasta directores. El mecanismo de consultas políticas es a nivel de viceministros. Ahí están los vicecancilleres y otros viceministros. Entonces, esperamos nosotros que nos dé la posibilidad en el siguiente paso. Bolivia está abierto para el diálogo. Esperemos que otro día venga aquí para decirles, estamos ahora empezando el mecanismo de consultas políticas, es decir, a nivel de vicecancilleres o viceministros. Canciller Fernando Guanacuni, como siempre, muchas gracias por visitar nuestro programa. Muchas gracias, que esta semana nos depare para ti, para mí, para toda la familia que nos escucha, una semana que nos brinde la alegría para todos nuestros seres queridos y sobre todo para nuestro país, para Bolivia. Bien, vamos a una pausa y enseguida, Obras para la Paz.